Muchas expectativas de cómo va a ser todo, ya estamos cocinando de a poquito, vamos cocinando, nos van entregando los insumos y vamos de a poquito cocinando. Este año tenemos el locro como de costumbre, empanadas, tortas fritas, pastas flora, vamos a hacer cosas dulces, pastelitos y con mucha colaboración de gente que bueno, de distintos lados, no solamente de la parroquia sino de afuera que también colaboran con nosotros, en realidad hay muchas cosas, pero bueno, de acuerdo a cómo vamos a ir viendo, se irá disponiendo del dinero que haga falta, para lo que haga falta para la parroquia. Ya estamos vendiendo a 125 la porción del locro y 180 la docena de empanadas.